Bueno, don Jesús, oye, encantado de tenerte aquí y que podamos hablar, porque yo no... Vamos, estaba diciendo ahora, me cago la más, que no pueda yo hacer una cata con don Jesús, con las ganas que tengo de oírle hablar del proyecto, de hecho. Oye, pues nada, en primer lugar, agradecerte enormemente que estés aquí con nosotros, que hayas atendido a la llamada y a la invitación de estas catas en directo, que llevamos, bueno, desde marzo, haciendo catas en directo. Y, oye, más siendo vos quien sos, ¿no? Siendo vos quien sos, siendo quien eres en el mundo del vino, bueno, para mí es un orgullo y un olor el que podamos echar un ratito, ¿no? Bueno, yo te voy a presentar, ¿vale? Si no te importa, me permites que te presentes. Bueno, Jesús Flores, para aquellos que no los conozcáis, es un prestigioso enólogo especialista en análisis sensorial. Y, además, Jesús ha sido un gran crítico del vino. Yo siempre he dicho que ha sido uno de los críticos, mejores críticos constructivos, que ha habido en este país con respecto al trabajo que hacemos los bodegueros, ¿no? Es profesor de cata del curso de suminier de la Cámara de Comercio de Madrid, o no sé si sigue en activo o no, pero sé que está ahí. Y, además, ha impartido clases por todo el mundo. Sé que eres una persona que el tema de formación ha sido siempre también tu amor, ¿no? O sea, mostrar lo que sabe y enseñárselo a la gente. Oye, que eso es fantástico. Bueno, director del Aula Española del Vino, premio Mejor Sumiler otorgado por la Academia Internacional de Gastronomía, autor de la guía Jesús Flores, Los Mejores Vinos de España, coautor del libro Maridaje, Armonía, Vino y Plato, entre muchísimas otras publicaciones que ha hecho, fundador de la Asociación Española de Sumiler. He visto que ha estado metido o ha estado promoviendo casi todos los estamentos que han sido algo en el mundo del vino en este país, ¿eh, Jesús? Premio Mejor Sumiler. Co-fundador y fundador de la Unión Española de Catadores. Participa en concursos, me imagino, que en todos y en los mejores. Ahora, con la COVID, nos tendrá un poco amarrado, ¿no? En definitiva, Jesús para mí es una persona que es un referente en el mundo del vino, que es un referente en el mundo de la comunicación del vino y con un conocimiento que ya quisiera yo, yo por lo menos, tener en mi bagaje como va con la alforza llena de conocimiento. Pues nada, Jesús, oye, lo he dicho. Muchísimas gracias y, bueno, vamos a hablar de la Pedro Jiménez, ¿no? Cuenta, bueno, acaba tú de presentarte, porque yo sé que tiene... No, 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 yo creo que sobran todas las presentaciones. Yo soy amigo tuyo y un amante del vino. El vino me corre por las venas. Yo creo que el vino es un vehículo de placer y de comunicación. Entonces, para aquí, el vino abre muchas puertas, como tú sabes. Totalmente. Yo digo que el vino es de los pocos alimentos, porque yo siempre lo llamaría alimento, que está presente en todas las ocasiones. Y además es el único arte que se debe. El único arte que se debe. Totalmente de acuerdo. O sea, que tenemos aquí una charla por la que podemos ir por muchos derroteros. Bueno, a ver, Jesús, una de las catas que hacemos, hacemos distintas catas, hacemos una que me gusta mucho, que es la de hoy, que es la versatilidad de la uva Pedro Jiménez. ¿Vale? Cuéntame tú, para ti, ¿qué es la uva Pedro Jiménez? Después introduciré yo técnicamente. ¿Para ti qué es? ¿Qué significa? La Pedro Jiménez, para mí, es una uva, como tú bien has dicho, muy versátil. Y además de origen desconocido. Yo tengo, desde mi punto de vista, una pequeña investigación que dice lo siguiente. Porque tú de Pedro Jiménez sabes mucho más que yo. El origen parece ser que viene de Grecia. Y de Grecia, en realidad, pasa a Canarias. De Canarias ya pasa a la península ibérica. Y se asienta principalmente en Montilla, Moriles y en Córdoba. Y tiene muchísimas sinonimias, como tú sabes. Por lo tanto, yo creo que hay que desterrar ya lo de Peter Siemen, el soldado de los tercios de Flandes, que todavía en escuelas de hostelería y en escuelas de cata se sigue diciendo. Se sigue diciendo. El tío que la descubrió se llama Pedro Jiménez y se acabó. Pues mira, yo voy a tomar esa aseveración tuya. Que parece ser que es la malvasía griega, ¿eh? Sí. Al final, para mí, yo creo que, como bien dices, es una variedad de uva que ha hecho un largo viaje en toda Europa, entrando, quizás entraron también, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, todos sabemos que en la época de los fenicios es casi la primera plantación de viñedos que vienen hacia Europa. Pero lo que sí es verdad es que la variedad de Pedro Jiménez es una variedad... Es mediterránea. Es mediterránea. Mediterránea, eso es. Que se adapta muy bien, se adapta muy bien a según también qué zonas climatológicas, ¿no? Porque fíjate que la variedad de uva, al tener la piel tan fina, es muy frágil a la uvedad. Claro. Eso quiere decir, para mí, ¿eh? Yo, si estoy equivocado, me lo dices, me corriges. Entonces, para mí, el potencial que ha habido en Montilla-Moriles con la variedad de uva Pedro Jiménez, justo por la climatología, por la ausencia total de humedad ambiental en el periodo en el que la uva tiene que desarrollar toda su fase como fruto, ¿no? Y quizás por eso mismo, en otras zonas, en la costa, en Andalucía, bueno, cualquier capital o cualquier zona vitivinícola de Andalucía que esté pegada a la costa, al mar, la humedad ambiental no es tan óptima para esta uva. ¿Es así o no, Jesús? Yo pienso que sí, que es así. Pero fíjate, ¿eh? La historia del Pedro Jiménez se remonta al siglo V antes de Jesucristo. O sea, que es que es muchísimo más viva todavía. Por lo tanto, es una de las uvas más importantes del mundo. ¿Pero sabes lo que más me duele a mí, Paco? No. Que no le damos importancia ni a nuestros vinos ni a nuestras uvas. Porque si esto estuviese en manos de italianos o ingleses, esto tendría que haber cuotas para comprar Pedro Jiménez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, yo creo que ese es un hándicap que tenemos la industria alimentaria en este país, ya solo el vino. Yo cuando viajo por el mundo y te das cuenta de la implantación y, digamos, la imagen que trasladan los productos italianos, franceses, hay veces que te da envidia sana y se me cago en la mano. ¿Por qué no podemos hacer esto, no? Y, bueno, yo creo que tenemos herramientas, hoy tenemos conocimiento y hoy podemos llegar a muchos sitios. Yo creo que estamos en una posición muy buena, ¿no? Es un momento dulce, yo creo, ahora para la Pedro Jiménez. Efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el mejor momento, fíjate. Bueno, y otra cosa que a mí me encanta de la uva Pedro Jiménez es la capacidad que tiene de desarrollar vinos tan dispares, tan distintos y tan fantásticos como son los vinos generosos, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que no podemos olvidar. Es versátil también en la gastronomía, porque realmente hasta con un buen puro habano puedes tomar un Pedro Jiménez, fíjate. Hasta con un buen puro habano y sustituyendo a un brandy cruzado. Fíjate, además, tú lo has dicho. Sí, sí. Para mí un producto, fíjate, yo hay algo que, dándote la razón a lo que acabas de decir antes sobre que no le damos o no la potenciamos a los que debiéramos, fíjate que se conoce más la palabra Pedro Jiménez asociada a la gastronomía casi que al vino. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, se puso más de moda, más en boca de todos a través de los chefs, de la restauración y de la gastronomía que haciendo vinos de guapasa. La verdad que es así. Sí, señor. Bueno, ¿y qué me cuentas de Montilla, de estos vinos, de esta uva? ¿Qué sensación tienes ahora? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que, en cierta medida, hay otras zonas que os han ganado terreno. Aunque para mí, el epicentro del Pedro Jiménez está en Montilla-Moriles y en Málaga, yo creo que la gente no sabe, por ejemplo, que los Pedro Jiménez de Jerez son de Montilla-Moriles en el 90% de los casos. Por lo tanto, yo creo que vosotros tenéis que coger el tren ya definitivamente porque lo merecéis. Fíjate en la palabra montillado, por ejemplo, que lo utilizan los jerezanos y, sin embargo, el origen es vuestro, de Montilla-Moriles. Por lo tanto, con la historia que tiene Córdoba, yo creo que vosotros... Mira, hay una cosa que me dijo un crítico francés que a mí me dolió un poco. He ido a la zona de Montilla-Moriles y he visto muchas macetas y muchas en las bodegas, pero no he visto vitalidad, no he visto emprendimiento. Digo, no te preocupes que esto cambiará con el tiempo. Efectivamente, como tú sabes, los franceses consumen mucho oporto y consumen mucho vino dulce. Por lo tanto, esa visita de mi amigo el francés a mí me molestó porque dice, sí, he visto muchas jaulitas con pajaritos en las bodegas, muchísimas macetitas, pero he visto poca actividad. Digo, no te preocupes que llegará su momento. Efectivamente, yo creo que ya estáis en pista de aterrizaje y ahora el vino dulce se ha puesto de moda y la gastronomía también. Por lo tanto, no me extraña que se asocie a la gastronomía, pero eso también es bueno porque España, como tú sabes, tiene de los mejores restaurantes del mundo. Yo creo que estamos en un momento muy bueno ahora. Y la vegetalidad. A mi amigo le llama la atención porque siempre tenemos el concepto de Pedro Jiménez como dulce. Sin embargo, fíjate los vinos secos que hacéis. Por eso es tan versátil. Pero no solo eso, sino que vosotros tenéis muchísimas posibilidades. Curiosamente, a mí me llamó la atención en la última cata que hice con vosotros, sin ir más lejos, del capricho dulce. Entramos en un poquito de... Venga, vamos a servirlo y venga, ve comentando, lo vamos sirviendo y vamos hablando de él. Venga. Sigue, sigue. Para mí, ponerle un poquito de gas a este vino lo hace mucho más joven, mucho más vivaz, juventud. Esa acidez, ese carácter que el carbónico le da vibrante, lo empuja y potencia el azúcar, fíjate. Para mí es un amarillo oro viejo, aspecto brillante, fluidez adecuada y lágrima adecuada. Estoy catando con un catavino oficial del antiguo Indo, ¿eh? Ah, bueno. Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, ¿no? Sí, señor. Me lo regaló el pobre de Pascual Herrera, que me va a descansar. Ah. Bueno, pues mira los que tenemos aquí ahora en la zona de Montilla. Bueno, esos son ideales. Son ideales para la mesa, incluso, y para catar. Estamos ahora trabajando, hemos desterrado el catavino. Por supuesto, hace bien. Y estamos... A mí también, bueno, yo lo he hecho esto para que haya más concentración de aromas, ¿eh? De aromas. A mí, he hecho algunos apuntes aquí. Sí, me recuerda al cabello de ángel. Ah, una cosa muy importante. Nunca digamos me huele. Lo correcto en castellano es me recuerda. Me recuerda. Tú no puedes decir me huele a manzana. Aquí no hay manzana. Me recuerda a manzana. Me recuerda a no sé qué. No es correcto desde el punto de vista de catar decir esto me huele a... Bien, es verdad que los catadores metemos mucho la pata y decimos me huele. Me recuerda a cabello de ángel. Para mí también hay notas que me recuerden un poco a la... A la mía... A la cena de abejas. Fíjate. A la melaza. A la flor de calabaza. Y también a una flor efímera mediterránea que yo vi hace poco en Luxemburgo que es la acacia. Todo el Mediterráneo está lleno de acacia. Esa flor blanca efímera, ¿sabes? Es bastante complejo, ¿eh? También hay un poco de estas frutas de licor que hay, no recuerdo ahora, en Zaragoza, que tiene un nombre. Bueno, ¿sabes la elaboración de este vino como es, no? Es un vino joven que le añadís carbónico y un poquito de vino dulce, ¿no? Eso es, nosotros trabajamos con un ensamble de zumo de uva pacificada, ¿vale? Eso es, eso es. Luego, ahí ya empieza a denotar muchas de las características de esos recuerdos aromáticos que tienes. Esa cera, esa miel, está ahí porque el zumo de la pasa está muy presente. Pero fíjate cómo... Una pregunta, ¿el mostro es concentrado, concentrado y el mostro...? No, el mostro es... Nosotros lo que hacemos es, en vez de alcoholizar, ¿vale? Cuando elaboramos los mostros con 17, 18 de baumet, con la uva pacificada, es cuando incorporamos con un verdejo. Con el verdejo que hacemos aquí en Montián. Una pregunta. ¿Vosotros hacéis asoleado aquí o no? Sí. ¿Hacéis asoleado, no? Estoy asoleado. Entonces, claro, ahí donde tienen las notas esas que tú estás encontrando... Es muy complejo, ¿eh? Las notas melosas. Yo te puedo decir una cosa, ¿eh? En Cata Ciegas me enamoré de este vino en la última vez que estuvimos en Córdoba catando, en Montilla. Me enamoré. Que no lo conocía, me daba... Gracias a ti lo conocí. Fue el que más me gustó de toda la cata, con eso te digo bastante. Pues me alegra mucho, Jesús, porque fíjate lo que te voy a decir. Esto fue un paso, una huida hacia adelante con el Pedro Jiménez. Esto fue decir... Oye, el Pedro Jiménez es un magnífico vino. Pero hay gente que los vinos tan dulces quizás le empalagan. Hay gente que lo encuentra un poco... Sí, sí, empalagoso, empalagoso. Empalagoso, duro a la hora de tomar... Sin embargo, este es goloso, no es empalagoso, es goloso. Efectivamente, allí fue donde decidimos aportar esas notas también un poquito cítricas que le aportaba el vino verdejo. Y ese carbónico, que para mí es brutal, es muy bonito porque es un carbónico muy sutil, porque el azúcar atrapa a la burbuja, ¿no? Así es. Yo lo serviría a 6 grados de temperatura. Muy fuerte, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, y en boca... En boca entra suave, se desplaza amablemente, y sobre todo me llama la atención por lo amplio, lo goloso y lo equilibrado que es. Porque el carbónico le provoca ese carácter vibrante y lo levanta hacia arriba. Le da tensión, ¿no, Jesús? Le da mucha tensión al vino. Eso es, tensión, sí, sí. Y lo hace vibrante. Yo, mira, para los que lo estén viendo, que podrán ver la botella, mirad qué color más bonito, pero no hay gas, pero sí hay gas. Y hacemos así. O sea, es un concepto de carbónico y yo creo que ese es otro descubrimiento de este producto, Jesús. Sí, porque nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho en España. Nadie. Es la primera vez que se hace este proyecto. Y nos hemos dado cuenta que la burbuja queda capturada por el azúcar de ese sumo de uva pacificada. Así es, así es. Y además lo potencia y lo protege de oxidaciones. Porque tú sabes que el carbónico es un protector de oxidaciones. Sí, señor. El color me encanta, ¿eh? Fíjate qué limpieza, qué frescura. Efectivamente, el carbónico le da frescura. A la hora de armonizarlo, yo buscaría compañía, pues, el foie, un foie, por ejemplo, de oca o de pato, ¿eh? Por ejemplo, también le va muy bien la cocina oriental, ya sea japonesa o china, ¿eh? O cualquier cocina oriental le va muy bien. Incluso, pues, quesos, por ejemplo, gorgonzola, azul de la peral, el estilto en inglés. Yo acabo de venir de Londres y he tomado el clásico estilto con oporto. Este le iría muy bien también. No le iría muy bien, ¿no? A mí, a mí hay aquí un restaurante en Córdoba que lo ponía, que ese restaurante, el chef Perico Ortega. A uno que tiene una estrella. Lo ponía con unas rocas de chocolate blanco y chocolate negro relleno de foie. Y relleno de foie. Y lo usaba con este vino porque dice que levantaba mucho, o sea, primero te limpiaba mucho la boca. Una vez que toma el vino te limpia y está otra vez dispuesto a seguir tomando esa roca de chocolate con foie. Quiero incidir en la temperatura de servicio para que, tú sabes que a medida que enfriamos más el vino, más se mantiene el carbónico. Y el carbónico no lo podemos perder. Por lo tanto, muy frío. Ya me da igual 5 o 6 grados. Pero muy frío para mantener ese carbónico y para que no te parezca empalagoso. Las temperaturas de su alimentación, Paco, son sumamente importantes. O destruyes un vino o lo ensalzas. O lo ensalzas. Este, bueno, en este caso, trabajamos... Yo estoy tomando queso aquí, como ves. Ah, me lo están maridando ya. Te digo que este vino, cuando saturamos de carbónico, el vino lo tenemos a 5 grados o 4 grados de temperatura. Ah, ya, claro, ideal. Entonces, ahí saturamos para que se nos mantenga ese carbónico y después ya a la hora de servicio. Fundamental. Y decimos esos nuevos 10 grados. Bueno, en una cata, Jesús, ¿para ti cuál es la parte más importante a la hora de catar un vino? ¿La parte visual, aromática? No, para mí la parte, la fase olfativa, porque el gusto no existe. El gusto es la prorrogación del olfato. Si a ti te tapas las fosas gasales, nada te sabe a nada. Por lo tanto, vía nasal directa y vía nasal indirecta. Los aromas de boca son muy importantes también. Y la retronasal. Si no tenemos olfato, no tenemos gusto. Porque, insisto, el gusto es la prorrogación del olfato. Por lo tanto, para mí, fíjate, yo he catado vinos en China hace tiempo y por el olfato la mayoría de los vinos. Catamos 400 muestras en un concurso internacional. Y solamente por el olfato no lo llamo. Nada más. Porque, claro, si a ti te huele mal un producto, ya lo rechazo de antemano. Claro. O sea, que entonces la fase olfativa es la fundamental en la hora de una cata de un vino. Fundamental. Yo, como tengo nariz judía, pues tengo una ventaja. Nariz judía y entrenada. Y entrenada, sí. Cuando era pequeño, yo cogía un alimento, lo llevaba a la boca y antes lo pasaba por la nariz. Me decía en mi casa. Niño, esto es una falta de educación. No saben los padres la vida tan importante que estamos cortando a los hijos. Sí, señor. Sí, señor. Mira, yo voy a contar una anécdota que tuve con Jesús Flores. La primera, la segunda vez que yo hablé contigo, tú no te acuerdas de esto, pero a mí me quedé impresionado. Fue en la Diputación de Córdoba, creo que fue en el segundo concurso de vinos ecológicos. Porque, además de ser una persona con mucho conocimiento, era una persona muy avanzada. A todos los nuevos te apuntas. Y estaba ahí. Pero mi anécdota es que te escuché acertarle el perfume a tres señoras que había allí, a tres señoritas. Yo he hecho perfume también. Pero qué buena manera de ligar tiene Jesús Flores, ¿eh? Ay, pues no me extraña porque yo he hecho perfume también, ¿sabes? A Nacho Ruiz. Los perfumistas son los que ganan dinero. Los perfumistas y los que ensamblen los té en Inglaterra. Un catador de té y un catador perfume nos superan. Claro. Ahí hay un desarrollo, ¿no? Increíble. Y una cosa importante. Las mujeres en estado de gestación tienen un olfato como un perro cazador. Increíble. Eso no sabía yo. Bueno, pues, oye, magníficas, magníficas lesiones de cata. Magníficas lesiones. Bueno, acabamos con este vino. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Y nos vamos pasando. Yo diría que para, como novedad, yo recomendaría que terminásemos. El año tenemos uva y pasamos al vino. Entonces, tomaríamos una uva Pedro Jiménez y el 2021 con este. Pasamos de la uva al vino. Al vino. Pues, así lo vamos a hacer. Y así lo voy a hacer yo también. Voy a tomar 12 uvas Pedro Jiménez y luego una copita de este. Y una copita de ese. Perfecto. Bueno, pues, vamos a pasar. ¿Pasamos al siguiente, Jesús? Sí, al Krim. Venga, al Krim. A ver, el Krim. El Krim entra dentro de la línea de los vinos generosos como tales. Los otros vinos que vamos a catar, en el caso del caprichoso y en el del vermouth, la catalogación. Es una catalogación fuera del concepto de vino. Y habría mucho que discutir ahí. Pero bueno, es lo que tenemos con las normativas y los plegos de condiciones. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la administración encorcieta demasiado. La administración pone muchas puertas al campo. Y el vino es un servigo. No lo puedes atar. No lo puedes eclipsar. Totalmente de acuerdo. Sin perder la tradición. Sin perder el origen. Sin perder lo auténtico. Pero que eso no nos evite innovar como es este producto. Efectivamente. No podemos engañar al consumidor. Lo tenemos que proteger. Pero el exceso de protección es una especie de dictadura. Por lo tanto, la administración a veces encorcieta demasiado. Me decía mi amigo Carlos Falcó que el vino es libre. Hagamos buen vino con la variedad que sea. Es bueno que potenciemos nuestras variedades. Pero hagamos buen vino con la variedad que sea. Potenciemos nuestras variedades porque tenemos mucha riqueza. Pero hay que hacer buen vino. Porque el camino de la calidad es irreversible. Lo que más me gusta de este vino... Lo que más me gusta de este vino... La originalidad de la barrica francesa. Porque a las notas del oloroso hay un carácter especial, un carácter mineral, un carácter que me recuerda, fíjate, que me recuerda a mí, a la caja de puro habano cuando yo fumaba. Fíjate. Aparte de los frutos secos, ¿eh? Y el café. Bueno, aquí veis a la mano de Rocío. Aquí está Rocío. Rocío es una buena roma. Ahí Rocío. La unubense, la unubense. La unubense. Bueno, para aquellos que no lo sepan, el crin es un vino generoso. Entra dentro de la categoría de generosos, bueno, cuya definición y normativa nos obliga a tener 16 grados de alcohol mínimo. Ahora ya hablaré con Jesús sobre el tema del alcohol en los vinos generosos, pero también nos obliga a estar elaborado. En este caso lo elaboramos con un oloroso, un vino oloroso de 8 años, que lo ensamblamos con un poquito de Pedro Jiménez. Este es el crin. Obligatorio, o sea, por definición, vino dulce, creo que era de 60-120 gramos por litro de azúcar, 16 grados de alcohol, ¿vale? Obligación de este vino. A partir de ahí, pues ya cada uno utiliza los vinos que entiende más óptimos y que vayan a expresar un poco la filosofía de la bodega o el bodeguero. En nuestro caso, trabajamos mucho con cubiertas vegetales, tú lo sabes, Jesús. Sí, lo he visto, lo he visto. Y lo que siempre hemos pretendido con nuestros vinos generosos es que sean reflejo, no un fiel reflejo, porque estos vinos llevan 8 años en madera, en crianza, en roble francés. La verdad que ahora te contaré de dónde viene. Pero sí es verdad que la característica común de estos vinos es que estando tanto tiempo en madera, los carácteres primarios todavía están muy presentes. Efectivamente. No lo abandonan, ¿no? Y ahora tú me lo corroborarás en la casa. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Este tipo de roble es de segundo uso, por ejemplo? Sí, mira, esto es el proyecto que yo tengo con un tonelero de montilla, Casinolia, Rafael Cabello. Estamos envinando barricas nuevas y barricas usadas para el whisky ecológico, ¿vale? Lo envinamos con vino ecológico para que la madera absorba las características del vino y después se lo aporte al whisky. Y entonces aquí lo que hacemos es una selección muy interesante de barricas. En este caso hemos hecho de barricas nuevas, barricas usadas y según tostados, ¿vale? Entonces, esto concretamente, las líneas de los cream están en barricas francesas usadas, usadas, que es la que hemos tenido que cada cuatro años van saliendo esas barricas y vamos incorporando nuevas, ¿vale? Ideal, ideal. Ideal porque la nueva no valdría aquí para nada. La nueva sería un defecto. Sería un defecto la nueva. Efectivamente. Bueno, ¿cuál es la cata? Jesús, vámonos a... La cata. Bueno, para mí tiene un color oliváceo anaranjado, un poquito. Me recuerda a los frutos secos, como te dije antes. Al cedro. A un poquito de café natural. Yo he estado el año pasado en Colombia, en los cafetales, oliendo café, y es curioso como hay una fracción aquí de café todavía, de café tostado. No torrefacto, ¿eh? Como en los Pedro Jiménez. Más el concepto de madera, ¿no, Jesús? Más ese tostado de madera que el torrefacto de... Y luego también hay una nota ahumada muy agradable, ¿eh? Hay notas especiadas también, que le imprime la barrica francesa, que me parece una idea genial. Y luego es punzante, pero punzante, no muy punzante. Punzante y romo al mismo tiempo. No es incisivo. Hace una curva así, ¿eh? En realidad. Bueno, de hecho, de hecho, este cream y el vermouth que vamos a tomar al final, vienen como base oloroso. Que conocen nuestro oloroso, es un oloroso de seis años de crianza, donde nos estamos encontrando que la levadura, o sea, el cultivar en ausencia de productos de síntesis química, me está permitiendo levadura con un potencial de aroma y sabor brutal. O sea, tan brutal que después lo percibimos en los vinos, ¿no? Entonces, justo este vino, gran parte... ¿Utilizáis levadura salvaje? ¿Levadura salvaje lo utilizáis? Sí, sí, todo salvaje. O sea, el ecológico está prohibido comprar levadura. Sí, claro. Las levaduras secas están prohibidas, sí. Bueno, ¿y en Boca qué te parece? En Boca entra muy amable, al principio, sin embargo, luego en el centro la lengua es firme. Hay firmeza, ¿eh? El azúcar no molesta en absoluto. Es muy sabroso, ¿eh? Es muy largo, además. Bueno, como dice un amigo mío, para poner un piso. Yo les aconsejo a nuestros oyentes que tengan un poco la costumbre inglesa también. Esto con unas piedrecitas de hielo le va muy bien en verano, ¿eh? O sea, no es una aberración. No es una aberración. Ponerle hielo. Esto lo aprendí yo en Inglaterra, en Oxford, en On The Rock, en Wine On The Rock, ¿sabes? En época calurosa. Y para la juventud, con una roquita de hielo le va muy bien, ¿eh? Le va bien. Sí, sí, porque además son vinos que su estructura, tanto en contenido de alcohol, como en su estructura de complejidad por la madera, por el azúcar del Pedro Jiménez, te permite mantener esa estructura, aun con hielo, ¿no? Pero yo, pero te voy a contar otra cosa. ¿Sabe lo que hago yo? No. Pues mira, yo le pongo, le pongo uvas congeladas. ¿Uvas? Uvas congeladas. Yo congelo uvas y se las pongo, en lugar de hielo. Ah, curioso. Tú coges una uva de Pedro Jiménez, las congela y se las pone al vino, ya verás. Anda, vaya idea, es que no estás dando hoy. Yo, hombre, coño. Innovador. Ya sabes que yo soy un tragresor. De lo bueno. Tragresor de lo bueno. Bueno, ¿y qué opinas del tema del alcohol en estos vinos, Jesús? El alcohol no molesta en absoluto porque estamos bien integrados. Ten en cuenta que la fracción de azúcar envuelve, en cierta medida, el alcohol. Por lo tanto, yo te dije al principio que había equilibrio. Hay equilibrio, hay firmeza. Es goloso, es amplio. Es decir, es bastante plural, por decirlo de alguna manera. ¿Tú verías este vino, en vez de con 16 grados de alcohol, con sus 15 grados de alcohol natural, sin tener que adicionar ese grado? Sí, por supuesto. ¿Hay que linde 16, de 17 grados de alcohol? Bueno, yo lo tomaría cada... Mira, la tendencia a la sociedad es todo lo natural, lo ecológico, lo biológico. Por lo tanto, yo iría con el tiempo al alcohol natural porque eso también vende mucho, entre comillas. Y estamos para vender, claro. Por lo tanto, también sería... Yo apostaría por el grado natural también. Porque es lo que ha sido ahora, afortunadamente. Bueno, de hecho, sabes que el último pliego que se ha aprobado en Montilla para los vinos, que se eleva ahora a Bruselas, se aprobó el otro día en lo que es la normativa, los vinos bajamos a 14 grados. O sea, un fino se va a poner ya como 14 grados. Yo creo que es un acierto. Yo llevo mucho tiempo por ello y digo lo que tú, que un vino hay que hacerlo con su gradación natural. Por supuesto. Y además, mira, a mis alumnos les llama mucho la atención cuando yo les cuento, sobre todo a los neonatos en el mundo del vino, les cuento que la graduación del filo de Montilla es natural. Y claro, eso a la gente le gusta mucho, porque además lo descarrocen. Claro. Sí, porque un vino generoso casi siempre se piensa que es encabezado. Encabezado. Siempre, efectivamente. Y con estos vinos, la verdad que tenemos esa suerte, esa ventaja, que fíjate que no hemos sabido aprovechar, porque al final no hemos querido parecer tanto, tanto, tanto a los encabezados que hemos dejado atrás la identidad nuestra para poner en valor lo que realmente hacemos con la pedrofidencia. ¿Sabes lo que me gusta también de este vino? Que es muy importante. Hay una fracción mineral en la boca, salina. Es salino también. Tiene umami también. En el centro de la lengua no tiene umami. Es muy complejo. Muy bien, pues este lo voy a tomar yo con un turrón de trufa, de trufa de turrón de trufa blanca que tiene unos toques salados brutales. Pues este vino le va a venir de lujo. Como dicen en Andalucía, del carajo, del carajo. Del carajo. Bueno, ¿algo más sobre este vino, don Jesús? Nada, no, mira qué cosa más curiosa. La nota salina de las sales minerales se nota también en la nariz. Se aprecia, ¿sabes? Ese recuerdo. A mí me da unas notas, unos toques, que tú lo llamas salino. Yo quizás lo estaba interpretando como ácidos. Algo que me daba ese frescote... Sí, bueno, mineral, en cierta medida. Mineral. Eso es. Es un vino dual. Es un vino dual. Una parte es seco y otra parte es dulce. Es dulce. Por eso me gusta, porque es dual y, sin embargo, equilibrado. La fracción seca y salina con la fracción dulce está muy bien engarzada. Está bien engarzada. Y, por favor, que lo tomen con uvas congeladas. Con uvas congeladas. Ya sabéis, tomar nota. Falciarlo. En vez de hielo, uvas congeladas. Efectivamente. Va como anillo al dedo. Y la gastronía es muy perdida. Jesús, y al final esa madera, al final ese retrobusto final, ya cuando lleva un rato y sigue hablando y te va saliendo... Al margen que tiene muchas caudalías, tiene muchas caudalías. Pero lo más importante es que tiene un amargo final que potencia el vino. Aquí es amargo. O sea, es un vino... Por eso yo digo que tiene umami, dulce, salado, ácido y amargo. Y amargo. Y al final, el amargo lo que hace es levantar el vino. Y lo proyecta hacia la vía retrorasal. Perfecto. Qué pena que estos vinos no estén de moda, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a ponerlos de moda. Vamos a ponerlos de moda. Vamos a ponerlos de moda. Y hay una tendencia, ¿eh? Hay una tendencia. Sí, y además, ahora en estos tiempos... Mira, yo he tenido la experiencia de... Vamos, nosotros tenemos páginas, tiendas online, en internet. Y yo me he quedado muy sorprendido porque llegamos al consumidor final, la de gente que nos pide vinos generosos, ¿eh? Mira que tenemos un portfolio bastante amplio de vinos tranquilos, espumosos... Y unos vinagres muy buenos. Los vinagres, eso es. Pero están pidiendo muchos generosos y eso me anima, ¿no? Me anima porque nos dan, digamos, esa alegría de decir, oye, que el producto está aquí, que tiene futuro, tiene recorrido, ¿no? Que es lo que es. Y además, estos vinos tienen mucha personalidad porque son únicos en el mundo. Así es, así es. Muy bien. Pues bueno, algo más sobre el vino nos pasamos ya al último. Nos pasamos a ese vermut. ¿Lo tiene ahí, no, el vermut? Yo voy a abrir la botellita. Bueno, tú conoces este proyecto, ¿no? Sí, lo conozco y además me encanta porque además, ahora que está de moda el vermut, yo lo he descubierto contigo y la verdad que me gusta mucho porque es muy exótico. El vermut viene de Alemania. Ajá. Y antes de Alemania, posiblemente de Grecia. Sigue, sigue. Cuenta. Vendo instruyendo en el vermut. La palabra vermut viene de Alemania y, sin embargo, la bebida tiene su origen en Grecia, en Grecia clásica. O incluso antes, en el año 1700 a.C., vamos a intentar aclararlo. Vermut deriva del alemán vermut, que significa ajenjo. Ajenjo. Una de las hierbas aromáticas que es la base de esta bebida y de otras como la obserta. La obserta. Tu vermut, tu vermut es muy, muy sui generis porque, de verdad, al margen del color, que es ese color olivaceo caoba, me recuerda mucho al clavo. El clavo. A laurel. Y luego también un poquito de esa naranja, de canela también, incluso, claro. Bueno, yo me quedo, me quedo, bueno, que sepáis todo lo que nos estáis viendo. ¿Cuántos botánicos hay aquí? Lo que nos estáis viendo es que lo que estáis diciendo Jesús es verdad lo que lleva. Ahora voy a decir con qué lo infusionamos y maceramos. Bueno, es que lo estás sentando todo, ¿eh? Bueno, lo he bebido pero no lo he catado. Hoy sí lo he catado. Hoy lo has catado, ¿eh? Quiero decir que normalmente lo bebo, pero hoy lo he catado. Sí, le has puesto atención. He cogido una copita especial también, ¿sabes? Ah, muy bien. Bueno, pues este Bermud, Jesús, es un proyecto que hicimos con Paco Morales, ¿se conoce? El chef, este que tiene la barra de Michelin. Y, bueno, tú sabes que él trabaja con un proyecto que se llama NUR, que es un restaurante donde él se ha traído la gastronomía, o se inspira en la gastronomía del siglo, de la época andalusí, siglo XIII, XIV, siglo XII. Y nos brindó la oportunidad de desarrollar un Bermud con él, ¿vale? Entonces, efectivamente, lo que tú has dicho es lo que tiene este Bermud. O sea, tiene clavo, tiene canela, tiene un poquito de azahar, tiene vainilla, tiene ajenjo, la genciana. La genciana, claro. La genciana es fundamental. Tiene tomillo, tiene un poquito de romero, pero todo esto que tiene, Jesús, y esto te encantaría verlo como lo hacemos, lo recolectamos, natural, lo ponemos en una marmita, en una olla gigantesca donde hacemos la gelatina de vino, y lo infusionamos con vino oloroso, de seis años, con el mismo vino que hacemos hoy que hoy, ¿vale? Y una vez que lo infusionamos, le extraemos el aceite esencial a estas plantas que están entrando naturales, que no son extractos, son plantas, ¿vale? Bueno, pues esa extracción de ese aceite esencial que tienen las plantas es lo que después maceramos otra vez con el oloroso. Y este es el resultado, ¿vale? Una joya. Sobre todo muy original, ¿eh? Yo creo que hemos conseguido, como bien decía Paco, hemos conseguido hacer un Bermud con identidad andalusa. Bueno, fíjate, porque tú conoces el Bermud de todo el mundo. Aquí está el Monte Bajo Mediterráneo. Está esa primavera, esa primavera, o esas calles de la judería cuando se huele a la medalla. Hay flor seca también, hay flor seca también. Efectivamente. Me recuerdo la flor seca. Pero fíjate qué complejidad, pero qué dulzura, qué aterseo pelado todo, ¿eh? No hay nada que se vaya fuera de... Y te voy a decir una cosa muy importante. Tú sabes que los mejillones en escabeche se ponen laurel. Esto con mejillones en escabeche va de nieve. Lugo. Bueno, pues lo voy a probar. No lo había probado con los mejillones en escabeche. Bueno, ¿te lo has echado en la boca? No, me entran ganas de ponérmelo en el pañuelo. En el pañuelo entran ganas. Como decía el presidente de la DEO, son vinos de pañuelo. En este caso, bermudo y pañuelo. Bermudo y pañuelo, ¿no? ¿Sabes lo que se puede hacer? Meternos en un aerosol y hacer así, para perfugar el ambiente. Y al gintoni, darle un toque al gintoni con esto. Ah, pues mira, eso se estaría bien. Al gintoni darle ese toquecito de aerosol. Más botánico, más botánico a la ginebra. Efectivamente. Bueno, ¿qué piensas, Jesús? ¿Qué piensas de los bermud? ¿Qué piensas de, primero, como bebida? ¿Cuál es tu opinión del bermud como bebida? ¿Cuál es tu opinión de la evolución del bermud en España? ¿Y qué futuro le ve a esta bebida en nuestro país? En nuestro país muchísimo, porque siempre se dice la hora del bermud. Y a la hora del bermud se toman vino, se toma bermud, se toman cerveza. Por lo tanto, es una palabra instaurada en nuestro cotidiano hacer de todos los días. Pues de alguna manera. Porque en España tiene mucho arraigo el bermud. Aunque el origen sea antiquísimo, como he dicho antes, de Grecia. Aquí tengo un dato de 1700 a.C. La verdad es que en España se ha asentado bastante bien. Nos viene de Alemania, de Alemania a Italia, Italia a España. Pero es que el bermud ahora se ha puesto de moda, evidentemente. Está en un momento ideal. Estamos recuperando. Fíjate, en Madrid, por ejemplo, tenemos bermud de grifo. Hay bermud prácticamente en Francia también, en Italia, en todo el mundo. O sea que yo creo que es un buen momento ahora. Porque además, mira, mi padre, que para descanse, que era médico, decía que el bermud apacigua, tranquiliza, por los componentes que tiene. Claro. Yo digo, a ver, el bermud para mí es el primer alimento funcional que existe en la historia. Porque yo oía a mi padre y a mi abuelo cuando comentaban sobre la utilidad del bermud. Que el bermud no era sino un vino al que le ponías, le maceraba una hierba. ¿Según para qué? Para el constipado, para el apetito. Reconstituyente, reconstituyente. Efectivamente. Entonces, yo entiendo que el bermud se perdió. Es verdad que el bermud se perdió. Llegó un momento y yo creo que eso, bueno, tú tendrás más conciencia de eso que yo. Porque tú has estado mucho más en el mundo de lo espirituoso, de las bebidas, de los vinos, de todas las modas. Pero sí es verdad que esto se llega a perder porque la comercialización, las grandes compañías empiezan a hacer poco rentables los proyectos de bermud así de este tipo. Que sean especiales, pequeños y donde sean muy diferenciadores. Pero ahora eso vuelve, ¿no? Vuelve a estar bien. Pero siete, somos ciclotímicos, somos ciclotímicos. Pasamos de no consumir bermud a consumir mucho bermud. Ojalá que esta moda no decaiga, no sea efímera. Porque somos tremendos. Tú sabes que hubo un año que España era el país del mundo que más whisky consumía, más que los ingleses y los escoceses. Hasta tal punto que cuando yo dirigía la revista Vivir el Vino, a los periodistas, la embajada inglesa nos dio un homenaje tremendo, ¿sabes? Que, por cierto, voy a contar una anécdota. Nos recibe en su casa el embajador del Reino Unido, en Madrid. Y al final se despidió con una borrachera tremenda al hombre. No se me olvida. Pero de whisky y de vino. No, de whisky, de whisky en este caso. ¿Tú comprendes que España, en un momento determinado, era el país del mundo que más whisky bebía? No tiene sentido. Pues así es. Por eso digo que somos ciclotímicos. Ahora no se lleva el whisky, pero seguro que se recuperará otro día. Y España era el país del mundo que más ginebra bebía. Creo que estamos ahí de los primeros. ¿Sabes cuál es la marca que más se bebía en el mundo? Que tú eres joven como yo. Larios. Larios era la marca que más se bebía. O sea, que es que somos pendulares. Sí, señor. Nos pasamos de un extremo a otro. A otro. Pero pendulares en todo. Teníamos una viticultura obsoleta. Unas bodegas obsoletas. Y ahora tenemos la mejor viticultura del mundo y de las mejores bodegas del mundo. Pero ojo, paralelamente a Portugal también ha hecho un gran esfuerzo, ¿eh? No solo nosotros. Sí, sí. O sea, que somos así. Ahora somos nuevos ricos. Bueno. Que los nuevos ricos son unos horteros. Lo que tengo que hacer es muy buenos profesionales. Lo que tengo que hacer es porque cuando sales a Dusseldorf, a Provain, que tú conoces muy bien esa feria, y te ves allí con 30.000 bodegas compitiendo, o eres muy profesional o te tienes que venir con el jatillo para abajo, ¿no? Como decimos aquí en Andalucía. Sí, sí. Entonces, el mundo del vino en este país yo creo que ha dado un salto cualitativo muy importante. Increíble, increíble. Sí. Hay enólogos y enólogas magníficos y magníficas. Y, bueno, yo creo que también la diversidad, ¿no? La diversidad de productos que se están haciendo y la aplicación de prácticas enológicas muy interesantes, ¿no? De maceraciones, de, bueno, de tipo de fermentación, aplicaciones de frío, de carbónico. O sea, yo creo que estamos en un momento dulce para... Nunca mejor dicho. ¿Sabes qué pasa? Hay una frase del doctor Sanino que escribió en 1920. El vino se hace en el campo. Y se ha puesto de moda ahora esa frase. Y es una frase antiquísima. Yo tengo libros antiguos de enología que ya existen las frases. El vino se hace en el campo. Y si el campo es ecológico... Mucho mejor. Esa frase, Jesús... Allí estaba yo viendo un reportaje que nos hicieron en el año 2002, cuando empezamos con los vinos ecológicos. Y me llamó la atención, pues digo, anda, que lo que yo dije en este momento... Yo no dije que el vino se hace en el campo. Yo dije que nuestros magníficos vinagres se empezaban a hacer en el viñedo. Y es verdad. Fíjate, fíjate. Y viene la frase de... Y el buen vinagre se hace con buen vino siempre. Efectivamente. Sea el método que sea. El método Schutzenbach, Orléans o el método Fring, igual de igual. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver. Venga, vamos a hablar de este vermouth. Cuéntame. En la boca. ¿Qué te dice? ¿Qué te llama la atención? En la boca, me llama la atención, el aroma de boca que tiene. El aroma de boca a esa canela, a ese clavo, a la senta. O sea que está en relación directa la fase nasal directa con la fase nasal indirecta. Indirecta. No empalaga tampoco, en absoluto. El alcohol no se nota para nada. Son 15 grados. Son 15 grados, efectivamente. Como decía un profesor mío, 15 grados a la sombra. A la sombra. Pero fíjate, Jesús, cuando... Yo he hecho muchos años vermouth en la bodega, de toda la vida. Y claro, cuando ves los extractos de vermouth, ves esos botecitos que le echamos a vermouth, decías, madre mía, no se puede hacer un vermouth bien hecho. O sea, no podemos coger, en vez de coger el vino más malo de la bodega para echarle un extracto, no podemos coger un gran oloroso y traer los botánicos naturales y ponérselo al vermouth. Pero fíjate cómo se nota, ¿no? Fíjate, cuando lo huele y cuando lo pruebas, como todo es natural, todo está integrado, todo está perfectamente equilibrado. Yo creo, en cierta medida, que el vermouth debe de nacer. El nacimiento se pierde en la noche de los tiempos para conservar el vino también, como conservante. Sí. ¿Verdad? Los botánicos. Sí, señor. Al margen que se utilizaba también para cocinar, aunque parezca mentira. Al final, a ver, yo al final, lo que hemos permitido es que en Montilla el resto de bodegas nos sigan y en vez de utilizar vinos de otras zonas en barra de calcita para hacer el vermouth, pues ya estamos utilizando los buenos olorosos, los buenos vinos de crianza para hacer los vermouth. Por ejemplo, ¿dejar a este nivel de calidad de un chambú o utilizan materiales primas de primerísima calidad o no llegas? Efectivamente. Es complejo, también tenemos ese carácter de umami también, que lo tienen los vinos generosos del sur. ¿Algo mal, lo marinarías con algo mal, le darías algo... Bueno, aceitunita, aceitunita, caña de lomo incluso va bien también, la caña de lomo. A mí la gaseosa no me gusta, yo prefiero en todo caso soda. Lo que pasa es que la soda diluye demasiado, ¿eh? En fin, sobre gustos hay muchos... Cada uno escribe lo que le da la gana. El amargo me encanta, ¿eh? Perdón, pero no estoy de acuerdo. Dice Mar que no se nos ve. Yo a Jesús lo veo... Yo te veo... Pero lo oigo bien. Tú me ves a mí... Yo también te veo un poco pincelado a ti. Ah, no es pincelado, ¿no? Pues entonces que tenemos... Que estamos ya a final de año y ya la wifi ya no puede más, Jesús. Bueno, de todas formas, ya va a cumplir la hora, nos van a cortar con lo que... Bueno, yo te voy a dejar que... Bueno, que acaben las capas, lo que tienes que decir el producto, y que te despidas. Que te despidas y ya brindamos, ¿vale? Nada, yo creo, yo creo, efectivamente, que es una uva de las más versátiles que hay en el mundo, probablemente. Y que merece la pena que conozcan la experiencia tuya, que es una experiencia que está poniendo en valor una uva que de por sí ya tiene mucho interés en el mundo. Y yo creo que vamos a quitar las macetas de las bodegas y vamos a dejar el... Decía un amigo mío, el jerezano no se ha bajado del caballo. Vamos a quitar las macetas... Y vamos a bajar del caballo, ¿no? Y vamos a bajar del caballo, que ya era hora. Y por lo tanto, vamos a potenciar lo nuestro, que merece la pena. Vamos a brindar por Pedro Jiménez, coño. Vale, Jesús. Oye, pues yo... Vas a acabar tú, ¿eh? Tú eres el que vas a servir. Y luego también, ¿sabes por qué te debo yo mucho a ti? No, por favor. Sí, no, sí por ti. Por tu concurso de vinos ecológicos. ¿Sabes por qué? Porque yo no creía en los vinos ecológicos, no me gustaban. Pero he visto, he visto paulatinamente la calidad de los vinos ecológicos. Yo tenía la mentalidad errónea, como enólogo, de que los vinos ecológicos no acababan de ser buenos. Sin embargo, he visto grandes hallazgos en vinos ecológicos. Hasta tal punto que yo soy responsable de una gran plataforma digital. Y ya hablé con Rocío para pedirle vinos ecológicos para meterlos en la plataforma digital. Porque realmente no solo son los países centroeuropeos los que consumen vinos ecológicos. Sino somos ya nosotros mismos que, gracias a concursos como el tuyo, habéis demostrado que el ecológico hay que ponerlo en valor, como lo habéis puesto vosotros. Es verdad que ha habido una evolución. A mí me asustó hace 22 años lo que me encontré en tecnología ecológica. Me asustó. Pero me convenció el cómo hacer las cosas. Eso fue lo que a mí me hizo creer en que si las cosas se hacen bien, el resultado debe de ser al final bueno. Y yo agradezco a ti y a todos aquellos que dijisteis, oye, vamos a conocerlo, ¿no? Bueno, pues hoy en día, tú ya lo sabes, España es el primer país en el mundo productor de vinos ecológicos. Vamos por delante de Italia y Francia. Tenemos vinos que son vinazos, vinazos, son vinos espectaculares. Tú sabes ya de muchas bodegas que han entrado en ecológicos y grandes marcas. Y bueno, yo solamente con respecto a esto decirte que agradecerte que nos escucharas hace 20 años y agradecerte el que sigas, el que sigas en esta dinámica. De hecho, no sé si sabes, tenemos una asociación de bodegas ecológicas y queremos organizar algo en el aula del vino como Spanish Organic Wines. Queremos hacer algo allí y no lo hemos hecho por el COVID, ¿vale? Ya, yo encantado. Yo sabes que soy un adepto a los vinos ecológicos. Haremos algo y te llamaremos. Muchísimas gracias. Pues nada, oye, Jesús, que pases un feliz año, que pases un feliz año, feliz Navidad. Y mucha salud, cuidaros mucho. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós.